Saco todo temprano y se tomó la prenatal Eh, tiene antojito y algo se quiere jampear Eh, tiene un bebé ahí y le acabo de patear Eh, tiene fajitas y las quiere ordenar Ella es calladita, pero está bien preinadita Yo sé comida y agüita, pa' cuidar la pipita, ¿cómo ves? Ella es calladita, pero está bien preinadita Yo sé comida y agüita, pa' cuidar la pipita, ¿cómo ves? Ella no era así, ella no era así, el esposo la preñó Ella no era así, ella no era así, el esposo la preñó Pero será nena, será nene, el desvelo siempre viene Eh, te despiertas de repente, tienes que ser paciente Pero, quizás pese más de 20, los 10 hinchados ni lo siente Ahora sonaría diferente, y el ombligo más pa'l frente Eh, el baby viene y te pone más presión Por eso viene si le cantas una canción Eh, esa es tu decisión De Bad Bunny o atención, atención El baby viene y te pone más presión Por eso viene si le cantas una canción Eh, esa es tu decisión De Bad Bunny o atención, atención Ella es calladita, pero está bien preinadita Yo sé comida y agüita, pa' cuidar la pipita, ¿cómo ves? Ella es calladita, pero está bien preinadita Yo sé comida y agüita, pa' cuidar la pipita, ¿cómo ves? Soprano, Dr. Partos Oye, es calladita, pero bien preinadita